Nosotros tenemos en el bar recorado, calaveras, fantasmas, espadas, escudos, muertos, y en parte de la coración también era la tabla de la huija. Más o menos hace un año, nos visitaron unos gringos que vinieron a Calván, recomendados de otros amigos gringos que habían venido. Entonces ellos se dieron cuenta que estaba ahí la huija, en la tabla de la huija. Ellos preguntaron si aquí se podían dar la huija. Entonces yo como ya lo habían practicado en esto, les dije que no sé si saben hacerlo bien, aunque puede haber consecuencias cuando todos los estudian bien. Entonces ellos me dijeron que se chiquitaban, que si ponemos aquí ganes la huija para jugar. Entonces esto es un producto de eso, les activamos desde la huija y eran todos los chicos y los chiquitas. Entonces ellos me dijeron que empezaron a jugar la huija y me dijeron las palabras de oración que hay que decirlo para ayudar a jugar la huija. Lo que pasa es que a una de estas chiquitas se les va a sentir mal. Y todos los dedos de la tabla. Y esto es prohibido cuando se está jugando la huija porque las puertas se quedaron abiertas. Luego obviamente el amigo le dio que se calmara y le puso normalmente los dedos para intentar cerrar la puerta. Pero ya cometió el error, las puertas se quedaron abiertas.